El cantante comienza su gira europea en la ciudad de Barcelona vestido de negro cantando y pronunciando hicimos una promesa que juramos recordar siempre no nos retiramos baby no nos rendimos con 73 años ya empieza a ser objetivo con su edad como héroe del rock sus canciones son un reflejo de la eternidad la muerte sufrimiento resistencia esperanza derrotas y celebración por la vida como las que cantará en esta gira sin rendirse ni retirarse como no los dice en su primera canción del concierto en el estadio olímpico de Barcelona con una inigualable voz dura pero sin tensión para las más de 60.000 personas que acudieron a este primer concierto durante varias horas su concierto Ghost se compone de canciones como letter to you de su álbum publicado en 2020 viene a recordarnos lo breve que es la vida y la muerte es seguro para todos es una sombra que le persigue a su edad para así recordarnos que ya es época de despedidas este disco inspirado por el fallecimiento de sus compañeros street band Clarence Clermonts Danny Federici y George Taze el chico que lo invitó a formar parte de su primer grupo cuando tenía 15 años el tema que pone título al álbum nos adentra en el sombrío show con canciones trascendentes por su celebración vitalicia estoy vivo y vuelvo a casa canta con un gran entusiasmo la versión de night shift de los cómodos re en una agridulce balada de soul también escuchamos clásicos de los 70 como proof it all en el ght outing de candice root con interpretaciones memorables de canciones con casi 50 años que inspiran a la eternidad o a calles nocturnas sueño de rendición y tierras prometida viviendo el ahora y pensando en el mañana es un gran superviviente un artista magnífico y único que nos desafió en los 70 con sus canciones de rock llenas de una juventud independiente y de rebeldía e historias de superación hoy se identifica su rock con madurez con los que ha conseguido un sinfín de fieles seguidores jóvenes y no tan jóvenes aún siendo un concierto bastante nostálgico lo que bruce springsteen demuestra que aunque ya no es joven mantiene una gran voz desafiante y audaz por este largo viaje que su público comprende y entiende que su carrera ha crecido madurado y envejecido con él las entradas de este concierto de dos noches se agotaron hace 10 meses en un cuarto de hora aún con su elevado precio es el concierto número 52 del músico de New Jersey en España uno de los países más visitados en su carrera también ha traído algunos de sus amigos más especiales para disfrutar de la experiencia como el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama el director de cine Steve Spielberg y su mujer Kate llegando a formar casi una veintena de invitados así ha ofrecido un gran concierto más pausado mientras canta soy el último hombre en pie lo más importante es vivir y disfrutar cada momento